Y para festejar el Día de los Abuelos, sorprendimos en su casa Yoli, nuestra fiel televidente y mamá de mi estilista Julio César Galloso, quien nos recibe con mucha alegría y nos cuenta su secreto. Nos dice cómo hace para estar en esta edad sana, feliz y saludable. Hola, ¿cómo están muchachas? Tengo unos 27 años. Me gusta estar trabajando para ayudarlas a todas mis compañeras de mi edad. Me gusta tejer mucho. Yo tejí toda la vida. Y que me gusta salir, salgo mucho con mi hijo, me llevo a todos lados. Es mi compañero, siempre con él al lado. Y salimos, y los días que están feos pasamos al lado de la estufa. Y me gusta tejer muchísimo. Con mis años, yo tejo y hago, no, no pueden creer que yo a mi edad teja y haga cosas. De esta manera, yo me conservo bien, voy a los autores y se admiran cómo me conservo. Me dicen que no paso los años por mí. Todavía estoy en condiciones de bailar. Me gusta mucho el baile. Y les aconsejo a todas que salgan, que se alimenten bien, de vez en cuando en la comida un vasito de vino. Hoy es sábado y es un día que me agrada mucho. Porque está el programa Hablemos de Salud, que nos ayuda mucho a nosotros. Y es un programa muy lindo, muy atractivo, porque hablan muchos autores. Estoy muy feliz y muy contenta porque me vinieron a visitar a mi casa. Yo estoy en mi casa tejiendo cuando me llevo la sorpresa. Que tengo la gente que me viene a ver. Me parece mentira de verlos acá. Mírenlo que les va a venir muy bien. Y a Ana María le agradezco de corazón lo bien que se ha portado conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!